Presidente, es la historia de una mujer que sufrió una tremenda angustia porque de la noche a la mañana le robaron, pero le robaron literalmente mientras dormía y del banco, del banco donde ella había trabajado además muchos años en su vida. Ya había dejado de trabajar pero tenía ahí sus cuentas y un día se despertó y encontró que sus cuentas estaban bloqueadas, que alguien había tomado un préstamo en su nombre en la madrugada y por supuesto ya había transferido el dinero. Por suerte, ella, con conocimiento de los temas bancarios, supo exactamente lo que tenía que hacer, pero no todos lo sabemos, así que mejor mire con atención este reportaje de José Miguel Hidalgo. Romy Solís ha dedicado casi toda su vida laboral a un banco. El 2004, siendo tan solo una universitaria, empezó a trabajar como cajera de Scotiabank. Año a año fue superándose y logró ser seleccionada como una de las colaboradoras becadas para seguir posgrados pagados por el banco. Una trabajadora ejemplar que conocía todos los puestos, 17 años sin faltas ni quejas. Pero hace tres años decidió dedicarle más tiempo a su familia que al trabajo que tanto amaba. Renunció, pero le costó mucho tomar esa decisión. Sin embargo, seguía siendo cliente de la empresa que por años le dio un trabajo, hasta que el 3 de noviembre de 2022 empezó a vivir la peor experiencia de su vida. Me levanto y veo mi teléfono y tengo dos mensajes. Uno de texto, en el que me dicen que mi cuenta ha sido bloqueada y que llame a la banca telefónica. Y un correo electrónico donde me mandan unos contratos en blanco de un préstamo, extralínea, que supuestamente yo saqué. Ese día, al despertar, vio en su celular un mensaje. Su cuenta se había bloqueado. Pero al llamar al banco, le dicen que horas antes, durante la madrugada, habían pedido un préstamo por la banca virtual de Scotiabank. Es decir, mientras dormía, transfirieron a otras cuentas un préstamo de 70 mil soles, que asegura nunca pidió. Pero pensé todavía que era un error. Le digo, ¿a qué corresponde esto? Ay, me dices un desembolso. Le digo, ¿de cuánto? De 70 mil soles. Casi me da infarto. 70 mil soles, le digo, ¿y la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Está ahí? No la tienes, me dijo. Inmediatamente cuando ha habido este préstamo virtual que le han dado clic y lo han puesto en mi cuenta de sueldo, sin firma, sin huellas, sin rostro, y sin la más mínima firma ni siquiera de prevención del lavado de activos, han disparado este dinero a dos cuentas. 35 mil para una y 35 mil para otra. Al llamar al banco, intenta advertir que nunca pidió ese préstamo. Pero eso no era lo más escandaloso. Una de las cuentas que recibió el dinero, en apenas minutos, ya había derivado esa plata a otras cuentas en montos de mil soles por cada depósito. Estas dos mujeres han abierto las cuentas específicamente para recibir el dinero. Pero eso es muy extraño, ¿no? A toda lógica, no tienes que ser un banquero para darte cuenta que es un movimiento completamente raro e inusual. Bloqueo a las dos. La de 35 mil todavía tenía el dinero exacto, así que se lo bloqueé, se lo congelé para que no lo mueva. Y a la otra, al bloquearle, solamente le bloquean 12 mil, porque los 23 mil soles restantes ya estaban transferidos en 23 transferencias de mil soles cada uno a otro banco. Que es raro también. Romy conoce sobre banca y sabía a quiénes debía llamar para frenar a los suplantadores. Quería evitar que el dinero transferido a esas dos cuentas sea retirado. Este trámite lo hago yo, porque yo he trabajado en la banca. Yo sé que debo hacer esos bloqueos. Cualquier cliente mortal que está a pie no lo sabe. Y lo estafan de lo lindo. Tenía la alerta del banco. Logró congelar uno de los depósitos. Sabía que los números de cuenta que recibieron el dinero habían sido creados ese mismo día. Es decir, tenía todas las pruebas para demostrar que ella nunca pidió ningún préstamo ni transfirió el dinero a personas que no conocen. Por eso, presentó el reclamo para que durante 40 días el banco pueda investigar. Sin embargo, en menos de un día, le dijeron una frase muy repetitiva en estos casos. No procede. En 24 horas no proceden, es tu clave, son tus cuentas. O sea, asume tú tu deuda y págala. Pero te hemos hecho el favor de extornar 35 mil soles. El banco, es decir, el importe de una de las mujeres a la que yo le bloqueé la cuenta, a la que yo solicité bloquear la cuenta. El banco no lo ha hecho a voluntad. Eso es gestión mía que me hace los procesos. Yo he hecho el proceso para que le detenga. Para entenderte bien, es decir, ¿el banco te dice que todo fue ok, pero te devuelve el dinero? O sea, que para el banco, si está todo conforme, yo me llevo a mi casa 70 mil soles, luego regalo el dinero y ellos, aparte de altruistas, me van a dar 35 mil soles más. ¿En qué cabeza? Es decir, le devuelven la mitad de los 70 mil soles, pero dicen que no procede reclamo porque, según su departamento de tecnología, como muestran estas capturas de pantalla, el préstamo fue solicitado a través de su celular y por el aplicativo móvil, el cual solo se abre con su huella dactilar y reconocimiento facial. Pero allí se entera de algo que desconocía. Según los datos que aparecían en el banco, ella se había afiliado al sistema de biometría mediante un celular de marca iPhone, tal cual muestra la captura de pantalla. ¿Cuál era el problema? Que ella no tiene ese modelo de celular. Empecé con los problemas económicos. Yo de la invalidez, que todavía no estaba saliendo, decaí, me puse una piltrafa, deja 50 kilos, 300, emocionalmente estaba tratando de tener un soporte con mi psicólogo. Fueron muchas cosas que creo yo que nadie debe de permitir. Un daño de este tipo, nadie lo debe de permitir jamás. Romy estaba muy afectada y entró en depresión. Una mujer acostumbrada al orden, de un momento a otro estaba en el sistema de riesgo financiero por un préstamo que asegura nunca pidió. Tenía todas las pruebas, pero el mismo banco que devolvió la mitad del préstamo le seguía negando el reclamo. No solo ellos, Indecop y Chiclayo también se pronunció a favor del banco. Estaba furiosa con Scotiabank al recordar lo que vivía pese a todos los años que trabajó para ellos. Por eso decidió presentar otro reclamo y en esta nueva respuesta encuentra un dato trascendente. El banco le repite que debe pagar la deuda porque sí solicitó el préstamo desde un celular. Cuando adjuntan el IP desde donde se solicitó el préstamo, se da cuenta que el número verificador que marca la ubicación del aparato figuraba fuera del país. Es un maltrato. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas? ¿Por qué nos obligan a llegar a hacer procesos tan largos? Si bien la Fiscalía me ha apuñado, sus procesos son largos, son cansados. ¿Crees que bastaba con que reconozcan su error? ¿Qué les bastaba? Con que lo vean. Lo habían reconocido desde un inicio. Yo quiero saber si ellos dicen que para una investigación de 30 días o 40 días, ¿cómo hicieron para investigar tanto en 24 horas? Era insólito. Tenía todas las pruebas y nadie le creía. Así que decidió llevar la denuncia ante la Fiscalía y también apeló la resolución de Indecopi Chiclayo para que esta vez la sede Lima sea quien tome la decisión. Hace tan solo unos días, el Tribunal de Apelaciones de Indecopi se pronunció y concluyó que Romy no podía estar en dos lugares a la vez para pedir un préstamo desde el extranjero con un celular que nunca tuvo. Por eso, según esta resolución, declaró fundada la denuncia contra Scotiabank y sancionó al banco con 11 UIT por la atribución indebida del préstamo y otras 11 UIT por la autorización indebida de la operación. Yo quiero saber por qué en 17 años a mí no me pasó esto y por qué cuando salgo del banco pasa. ¿Le ha pasado a otros ex trabajadores de Scotiabank? Mira, yo no tengo la autorización para decirte los nombres de las personas, no tengo la autorización. Pero sé, de primera fuente, o sea, no me han contado, no me han dicho a mí directamente que hay dos personas más a las que les ha ocurrido, son dos personas que ya no trabajan tampoco. Una tenía más de 10 y la otra tenía más de 20 años. ¿Dónde? En el banco, en el Scotiabank. En 10 años nunca le pasó y ahora le pasa. Y a la otra persona en más de 20 años nunca le pasó y ahora le pasa. Lo grave de todo esto es cómo otras personas lograron vulnerar los correos del usuario y activar un sistema biométrico sin alertar al cliente. Todos esas cosas las he gestionado yo porque yo me sé los procesos. Si yo fuera un mortal más, un cliente más de miles que hay en la calle, que no se saben esas cosas, ya estarían pagando con intereses o despedidos de sus trabajos por estar mal calificados, han podido perder trabajo, o estarían pagando una deuda que ellos no han hecho. Hay cantidad, estoy segura, hay cantidad de esas personas que están por ahí. Pedimos la versión del banco Scotiabank desde el jueves 27 de junio. Nos prometieron enviar un comunicado el viernes 28 a las 5 de la tarde, pero finalmente no lo hicieron. Romy no abandonó su reclamo y recurrió a todas las instancias posibles. Hoy ha conseguido una resolución a su favor en Indecopy, Lima, pero aún está a la espera de lo que resuelva la Fiscalía de Lambayeque. Ya lo sabe, básicamente es estar atento a los mensajes extraños, comunicarse inmediatamente, acreditar que no se han realizado las operaciones y a veces tener que luchar hasta el final como esta persona. Pero sinceramente los bancos deberían revisar este sistema de otorgar préstamos en medio de la noche sin la posibilidad de que la persona haga una reiteración de que es ella la que está pidiendo el préstamo porque son muchas las personas, lamentablemente, que se dedican a hacer este tipo de estafas. Recibimos todo el tiempo noticias, denuncias de este tipo y bueno, pues lamentablemente no se puede ser tan confiado en nuestro país y por lo tanto los bancos deberían también, podrían también ser más estrictos a la hora de otorgar estos préstamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!